Estamos con el presidente de las personas con discapacidad de la asociación Elvira Vázquez Infantes de Chicama, Arturo, para que nos cuente que está haciendo un llamado a las personas que todavía no estén inscritos en su asociación, puedan ya acercarse y poder actualizar datos. ¿Qué tal Arturo? Buenas tardes. Buenas tardes amigo Julio de Content y Feliz, de D3, que me sacaron mis informaciones. Estoy invitando a mis socios discapacitados, los que nos están inscritos, para que se acerquen a la casa de la señora Lola Barreto Vega. Ahí es la inscripción. Ya. Para todos los que les falta su carnet. Mejor dicho, ¿vas a regularizar padrón? Claro, sí amigo, regularizar padrón. Ahora, actualmente, ¿con cuántos socios estaban ustedes ya? Ahora tengo como 68 socios. Estamos aumentando más, sí. Sí, ya. Ahora, aparte de esta regularización de documentos que dices tú, ¿se pueden acercar al domicilio de quién? De la señora Lola Barreto. Lola Barreto, listo. Ahora, dentro de estos parámetros, ¿cuántos de tus socios necesitan alparatos biomecánicos? Ah, claro. Ese tema, mira, iba a dejarme ganarse, ¿no? Sí, tengo como socios que necesitan, por ejemplo, cierruedas, amuletas, audífonos, andadores. Eso, sí, tengo que apoye la gente, autoridades, digamos, del alcalde, la región también, ¿no? Mucho mejor, ¿no? Y más mejor el Estado, ¿no? Claro. Pero ¿es de suma importancia estos aparatos para tus socios que muchos de ellos lo necesitan? Mucha importancia, porque yo a veces les invito a mis socios que estén conmigo, mis socios que estén en administración, les invito, no pueden porque no tienen biomecánico para que puedan trasladarse a mi local. Claro. ¿Cuántos de ellos son los que están necesitando estos? Unos 20, pues. 20 socios que están necesitando aparatos biomecánicos. Sí, socios, sí. ¿Has hecho alguna gestión, ya has tocado puertas a alguna autoridad local o a una autoridad que esté adentro de la región para ver estos temas? Bueno, lo toqué a la puerta al alcalde Julio Pérez, ¿no? Alcalde Julio Pérez, me dijo que me iba a apoyar, pero se dio el documento. Y también me conversé con el alcalde de Malabrigo, que me iba a apoyar también. Y hace mucho, el año pasado, me apoyó el amigo John Arroyo, me apoyó con unas sillas de ruedas, sillas de ruedas y unas amuletas. Ya. Así me apoyó. Y también lo conversé a él, me dijo que puedo poner un oficio porque él me puede apoyar más a sillas de ruedas. Ojalá que esto se concretice para el beneplácito de tus asociados, que lo necesitan, ¿no? Sí, amigo, ojalá que se acuerden de mis socios discapacitados, porque lo necesitan. Con urgencia, amigo. Muy bien. Muchas gracias, ¿eh? Yo le bendiga, amigo.